Panameñas y panameños, ayer domingo regresé a Panamá luego de permanecer una semana fuera por asuntos de salud. Después de un análisis de los nuevos exámenes médicos realizados, los especialistas concluyeron de manera unánime que la condición diagnosticada es de estado leve, de bajo riesgo y por lo tanto, gracias a Dios, puede ser tratada y controlada con medicamentos. Continúo cumpliendo el compromiso de servir a la patria, a todos los panameños, sin distinciones, poniendo por delante los mejores intereses del país. Quiero agradecer en nombre de mi familia y el mío propio. Las oraciones, las múltiples manifestaciones de aliento, solidaridad y amistad que he recibido durante estos días, muestran la buena voluntad, fe y esperanza que mueve a la mayoría de los panameños. He estado pendiente del acontecer del país y comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos causada por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania, factores externos a Panamá. Nuestro gobierno ha demostrado con hechos que somos una administración de puertas abiertas, tolerante, que siempre hemos privilegiado el diálogo sincero, sin doble agendas. Mi administración se ha caracterizado por su sensibilidad hacia los problemas que afectan a los panameños, especialmente a los más vulnerables y en ese sentido ha sido a través del contacto directo que hemos encontrado soluciones concretas. Uno de los problemas que golpea ahora a los panameños y al mundo es el alza en el precio del combustible y sus consecuencias. Por esa razón se instaló la mesa de trabajo para atender el alto costo del combustible que impacta de manera directa el precio de la canasta básica con el propósito de encontrar soluciones concretas y factibles. Panameños todos, quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en 3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio. Igualmente he convocado para mañana el consejo de gabinete para aprobar un decreto que congelará el precio de 10 productos adicionales de la canasta básica. Panameños y panameñas, en estos tres años de mi administración hemos enfrentado juntos grandes adversidades. Hemos escuchado a la gente, nos hemos sentado a dialogar y siempre hemos encontrado soluciones. He privilegiado siempre el diálogo sincero. Soy un presidente sin doble agenda que defiende los intereses de mi país y de su gente, especialmente de los más vulnerables. Ninguna bandera política o aspiraciones personales o de grupo pueden estar por encima de la bandera de Panamá ni por encima de los panameños. Muchas gracias. ¡Gracias!